Hola a todos. Yo soy Liliana Arzovska. En esta ocasión les vamos a presentar un poema del afamado escritor chino Zhou Zizi. Nació en 1968 en la provincia de Hunan. Él es un poeta, novelista, crítico literario y pintor. En la provincia de Hunan, en la provincia de Hunan, en la provincia de Hunan, los niños en la provincia de Hunan y los niños en la reunión. Ellos se encuentran en la reunión. Ellos se encuentran en la reunión de Hunan y el padre. El padre, ¿quién no tiene su padre? ¿Quién no tiene su madre? 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 En la reunión, problemas en su madre, entonces quieren hacerse. El padre dito, ¿Quién no tiene su madre? ¿Quién no tiene su madre? ¿Quién no se encuentra? ¿Quién no tiene su madre? ¿Quién no tiene su madre? ¿Quién no tiene su madre? Él dua es añadido. ¿Quién no quiere Pájaros en el bosque Mi padre duerme profundamente en el bosque del Montelí. Me levanto a tientas en la oscuridad. Escucho a los pájaros en el lido, platicando en voz muy baja. Ya casi amanece. Aquel hijo vendrá a buscar a su padre. Camino sobre las hojas caídas, como un ladrón del mundo humano. Esquivo a mi madre afligida. Ya está despuntando el alba. En el nido, padres e hijos apiñados están en una reunión matutina. Discuten sobre mí y mi padre. Ese hombre ya no tiene padre. ¿Quién le llevará la comida? ¿Quién le dará alas? Escucho sus aleteos. Los primeros rayos iluminan los picos agudos. Las frágiles patas. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene ese hombre! No hay lágrimas en su cara. Aún así, parece un pobre perro negro que no durmió toda la noche. Sigo caminando. Ellos van tras mí. Revolotean encima de mi cabeza y chirrían. ¡Se arrodilla! ¡Ya está de rodillas! Sí, siempre sí. En su cara reluce un hilo de lágrimas. Traducción, Sun Sintang. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!